Bueno, vamos a ver que onda con el cambio solitario Gloria means Las cosas siempre se complican más de lo que deberían La vida es esperar un tren o correr tras las vías Es dormir bajo la angustia de un todavía Y vivir constantemente esperando el siguiente día La luz de la mañana es el motor de toda vida Es la esperanza hecha poesía Y a salir del caos aunque a veces se me olvida Pues las noches son muy frías cuando no son compartidas Y hay cosas que duelen tanto que a veces me gana el llanto Cuando la soledad me atrapa y me tapa con su manto Quienes sepan de mi historia dirán que es real lo que canto Y quienes no hayan sufrido lo que yo que no es para tanto Que me coman la polla y se los digo con amor Porque sin cariño no me gusta sentir la ficción Que se joda el adversario que es fe de contestación Que escribir para mí es necesario no es una ficción Cada grito de dolor era un nuevo renglón Y por eso el tono de voz en cada canción La escritura para mí es un refugio, una evasión Y a menudo es un defugio para no emprender acción Si no fuera por ella no sé qué habría pasado Si me hubiera suicidado, si hubiera asesinado Pero la fortuna en ocasiones tira bien los dados Y cuando la arterizo mi piel me sentí iluminado Y sin embargo aún me lo cuestiono todo Ya salí de la mierda pero ahora estoy en el lodo Nada que ver claro, mi pasado no lo ignoro Pero sigo un nado justificado por lo que imploro Esos resultados tardan en llegar Y me siento como un barco de vela en la tempestad Esperando a verte de la benevolencia del mar Porque hay veces que perece hasta la propia voluntad Y claro que me duele, claro que lo paso mal Claro que por más que avanzo no veo la luz al final Pero no voy a superar una enfermedad mental Si eso no me mató puedo darme por inmortal Pero no importa que mi organismo aguante Por todo lo que he pasado ya no soy el mismo de antes Cada vez más cerca de esa felicidad tan distante Porque vivo de espejismas como un soñador errante Tú prefieres esa mano con guante Porque no sabías que la mía valía diamantes Para tu interés no quiero ser interesante Así que si me quieres de verdad lo harás como ignorante Y ni me voy de putas, ni me meto nada Ni hago trampas, ni me evado hasta haber superado el drama Tengo miles que me aman, mucha devoción y fama Y de qué sirve me pregunto cuando estoy solo en mi cama Tengo miles que me aman, mucha devoción y fama Y de qué sirve me pregunto cuando estoy solo en mi cama ¡Wow! 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 Increíble Increíble este solitario ¡Me fascinó! ¡Me fascinó! En muchas partes De este tema ¡Wow!